Mi México lindo y querido, para ti mi canto Este es el Junte Perfecto Desde la Perla Tapatía, Janel Guadalupe, la voz angelical Y la voz joven de la cumbia en México Desde la tierra de gigantes, Tula Hidalgo El ritmo y el sabor de... Hoy en mi ventana brilla el sol, y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad, porque te vas Como cada noche desperté, pensando en ti Y en mi reloj todas las horas voy pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Te olvidarás, me olvidarás Junto a las dos que no lloraré, igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol, se dormirán Todas las cosas que quedaron Todas las cosas que quedaron por decir Esperarás Todas las promesas de mi amor se irán contigo Te olvidarás, me olvidarás Junto a las dos que no lloraré, igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? El Ken Records y Cristian de la Cruz Los jefes de la cumbia Todas las promesas de mi amor se irán contigo Te olvidarás, me olvidarás Junto a las dos que no lloraré, igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 ¿Por qué te vas?